Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de este gran juego. Ay, digo que tengo que usar a Bloch. Tengo cama elástica, hoyo y... Y Bloch. Come on, man. Tiene que llegar. Voy a volver hacia atrás. Vale. Me he matado, aparte de que quería intentarlo, para ver si por aquí abajo había algún cofre. ¿Vale? Hay uno por arriba, aquí abajo no hay. Tío. ¿Recuerdan a...? ¿Cómo se llama...? Había un Pokémon... Que era muy parecido a este. A eso. Pero de color morado. Que lo llevaba siempre el Team Rocket. No me acuerdo del punto de nombre. ¿Woffing? ¿Woffing? No. ¿Koffing? ¿Koffing? ¿Qué tal? Los insectos... ¿Me matan los insectos? Bloch? Tío, date prisa, tío, Bloch. Vamos, Bloch. Cómete contra la judía. ¿Te gustan las judías? Toma. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Blob, que soy un noob tío, que le voy a hacer, no sé, agarrarme a una escalera de mierda. Vale, sí se puede, lo único que yo soy un poquito paralítico, ¿vale? No, 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 no. ¿Vale? No, 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 nossa. Vale. En. Creo que son bocetos artísticos del árbol. No sé, me ha parecido a mí que sea un árbol. Estoy seguro. Vale, pues será diseño artístico de diferentes zonas del juego. Voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.